Hola a todos por ahí, ¿qué tal? Saludos de Javier García. Saludos a todos y a todas. Voy a ponerte a continuación una serie de fotografías restauradas, fotografías en principio en blanco y negro, que he restaurado, he coloreado y te voy a dejar con ellas para que las veas. Hay de todo tipo de fotografías, de personajes, de científicos importantes que he querido colorear, hay también de aquí paisajes de aquí nuestros, de Santurce, de Portugalete, desestado y te voy a dejar con ellas para que las veas. Luego te voy a explicar algunas cosillas y después de este vídeo haré otro dándote un tutorial interesante de cómo realizar este tipo de fotografías. Venga, vamos a ver estas fotografías restauradas y coloreadas, te seguro que te van a gustar. Así que vamos con el vídeo, va a ser muy interesante. ¡Suscríbete al canal! 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 Javier García Suscríbete a mi canal de Youtube Javier García 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 Javier García